Bienvenidos a otro Jueves de Terror. Mi nombre es Alejandro Llanas y le tengo unos videos sumamente aterradores. Vamos a ver el primero. Este archivo fue mandado por uno de nuestros seguidores, donde se puede observar una foto grupal de jóvenes en una reunión. Sin embargo, algo está detrás de ellos. Los que estaban ahí mencionan que esa persona no se encontraba en el lugar cuando se tomó la foto. ¿Quién será esta persona de semblante aterrador? Pues bueno, sin duda sí da mucho miedo esta foto donde se ve un ser detrás de este grupo de amigos. Ustedes son los jueces y ustedes digan qué les pareció. Vamos a ver el segundo video. Este video fue etiquetado en nuestras redes sociales. Al parecer los inquilinos de este hogar son acosados por una entidad poltergeist. Mencionan no ser la primera vez que son víctimas de este ser del bajo astral. Sin duda, un archivo muy escalofriante. Sin duda es algo muy aterrador lo que está viviendo esta familia en esa casa y bueno, ojalá sigan documentando más eventos paranormales para hablar dentro de esta sección. Si te gustan las cosas paranormales, las entrevistas, puedes visitarnos en Proyecto Psicofonía en TikTok, Instagram y YouTube. Mi nombre es Alejandro Llanas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.